El día de ayer la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao realizó una campaña de limpieza con la finalidad de proteger la salud pública y el medio ambiente. Desde tempranas horas iniciaron con la erradicación de desmonte en el sector de la chanchería, que generaba un foco de infección por la acumulación de residuos sólidos al aire libre. La regidora Rosa Pereda nos informó sobre los trabajos que vienen emprendiendo para mejorar el ornato público. Ante todo, buenos días y dar a conocer también al pueblo de Cartabio, que me dirijo a ellos. Como ustedes saben, yo como regidora he venido fiscalizando y tratando de coger mis tres puntos, que son los puntos críticos de la limpieza, lo que consterna la área del centro de Santa Rosa, lo que viene toda la chanchería, la parte del ferrocarril y la del techo propio. Ustedes están observando en la cual yo acá me encuentro presente, donde ya estamos dando como se dice ya la limpieza. Ustedes habrán visto de que acá, en esta esquina justo donde estoy parada, ha habido cualquier cantidad de tonelada de basura. Ahora, como ustedes ven y pueden apreciar, estamos ya haciendo la limpieza correspondiente. El día de ayer, como ustedes saben, se empezó la campaña en la cual me delogué a un regidor, gracias al regidor que ha estado también presente. Yo por motivo de salud no lo he podido estar, pero me he venido hoy día a constatar que verdaderamente se está haciendo el trabajo correspondiente. Bien, regidora, ¿qué otros puntos tienen ya planificado? Erradicar basura y desmonte, porque son varios los puntos críticos aquí en Cartabio. Sí, mira, los puntos críticos que son los primordiales, porque en sí erradicar la basura, hay que coger el punto a que no todo Cartabio, pero todos ya sabemos de que acá en el recojo de basura lo tenemos todos los días. Ahora, como yo les digo, todo depende del pueblo de Cartabio también, cómo se levante, cómo también se educa, a saber cómo voy a poder o a qué horas voy a poder yo sacar mi basura. Ya estamos nosotros, he puesto también en conocimiento para poder nosotros hacer un cambio de poner, incentivar al pueblo de Cartabio con una música al carro basurero, para que todos podamos ya escuchar el sonido de esa música y poder nosotros mismos sacar a la hora que corresponde, más no sacarlo en la madrugada, dejarlo en una esquina y dejar que el trabajador pues no haga su trabajo como debe de ser, porque prefiero que el carro no ingrese a que ustedes mismas generan eso, porque ustedes mismas sacan las bolsas y agregan en las esquinas. A mí me parece, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con esa erradicación de basura e inclusive ya estoy hablando con el funcionario del medioambiente para tratar de incentivar a la gente ya con otras cosas, porque miren, así nosotros conforme venimos haciendo las limpiezas correspondientes, de aquí no queremos que a un mes, vuelta esto de acá, se vuelva de nuevo a llenar. Por eso yo pido acá a los vecinos de este sector de que, por favor, el cambio de basura pasa por sus hogares. Especialmente, regidora, estas campañas de una u otra manera generan gastos. Así es, mira, gastos de hecho, porque hay que traer el camión de nuevo derivar a los carritos que vienen a jalar, como se dice, con todo y piedra, porque esto nada más no es cuestión de que venga el motocar o el trabajador a levantar con una palana, no. Ustedes tengan en cuenta de que el gasto que la municipalidad hace también, eso también ustedes tienen que tener también conciencia. ¿Quieren un sector limpio? Ustedes mismos organícense, las juntas vecinales. Ya vamos a entrar con el tema ya, ¿no?, de las juntas vecinales para que el funcionario de esa área también tome, este, ¿no?, cartas en el asunto y pueda también incentivar a sus juntas vecinales y para finales, mira, hacer que Cartabio sea un cartabio limpio, ¿no? Y ordenado, exactamente. Rosa Pereda exhortó a la junta vecinales de este sector, Rosa Pereda exhortó a la junta vecinal de este sector a ser fiel vigilante para cuidar el ornato público, para mantener una ciudad limpia y ordenada. E inclusive también me quiero, este, dedicar, este, decir también a los vecinos los que corresponden acá a la chanchería. Ahorita acabo de observar que salen los trabajadores con baldes de toda su limpieza que ellos hacen dentro de, ¿no?, de sus corralitos y todo van y botan acá, a la caña. O sea, erradican, como te puedo decir, no es ni una basura, es como, como te puedo decir, son desechos de animales. A dónde podemos llegar, como yo digo, ellos, si ellos están criando sus animalitos, pues que críen sus animales también con una higiene, algo limpio, porque la advertencia, la advertencia ya está hecha. Así es. Podrían ser infraccionados. A eso voy a llegar yo también, voy a hablar con el alcalde para ver si, de qué manera, así como estamos poniendo una multa para las personas que van a dejar su basura, porque tengan en cuenta que son 1.732.50. Entonces, este, yo y antemano ya, ¿no?, advierto al pueblo de que, por favor, tengan conciencia, porque no vaya a ser que les llegue la multa y después vengan hacia nosotros y nos pidan que, por favor, ayúdame, ya con anticipación se le está advirtiendo. Vemos que este sector, que era una zona vulnerable, vemos que se acaba de erradicar esta basura y desmonte. Claro, se ve, ahorita se ve prácticamente limpio, ¿no?, pero ¿qué pasa? Acá los vecinos de este sector son los que llenan de basura acá todos los días, a vista y paciencia de todos. Y ahí eso yo no es justo, porque mire, como ya empezó, hay un poco de basura, ahí está, ve, que han botado recién, ve. A menos de 24 horas que se ha realizado la campaña de limpieza, algunos vecinos irresponsables siguen arrojando basura, conociendo, conociendo la infracción que oscila entre 1.750 soles por arrojar basura. ¿Podrían ser multados? Ya, mire, como le vuelvo a repetir, vecinos irresponsables llenan de basura, ya se limpió y como usted mismo dice, a menos de 24 horas ya está esto. Yo creo que la autoridad debe actuar ya, ya con firmeza, con las respectivas multas que debe ser, gracias a la señora Rosa Pereda. La regidora que viene promoviendo estas campañas de limpieza. Imagínese la limpieza. Me parece bien, ¿ah? Y que siga para adelante esto, la limpieza. Y como le repito, ya la autoridad debe ser ya más drástica con los vecinos que botamos la basura, sí, porque, imagínese, el camión pasa, el camión pasa, lo que ya se han acostumbrado a esto ya. Mire, este es un foco infeccioso, ve. Lógico. Ahí es todo, amiguito. ¿Cuál es su nombre? El mío, André Beltrán.